o la gente aquí con todos ustedes vuestro amigo cd king un día más un día menos nunca se sabe dónde y cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso de nuestro amigo rico berto aquí en sky break y ni me acuerdo ya de lo que estábamos haciendo cómo era el mapa ni cómo se jugaba el juego muy bien a ver si me acuerdo pero no de todo para esto una zona nueva que la estuvimos explorando y había los ojos esto vale ya me acuerdo vamos a bajar por aquí y vamos a explorar entonces era de la r utilizar objetos y nos dice nuestro amigo el robotito drone que para allá está casi todo y para allá pues que está más cerca por allá vamos para allá a ver cómo se apuntaba con esto vale tenemos a 31 y 32 vale ya me acuerdo que no nos murimos cayendo aquí en el agua hay que tener mucho cuidado con el agua vale se puede pasar pero con mucho cuidado vale aquí hay un ventilador de estos gigantes y allí están los pues yo creo que no los había visto son hostiles a ver no menos es que me está atacando de dónde ha salido los reinos sobre todo lo que sean los bichos de estos gigantes y ahora los 3 metros que más grandes o es cosa mía pero con mi salud tantos muertos no vale no sé si tengo para así puedo podríamos hacerlo lo domesticamos y ya tenemos a vir 3 o 31 o 32 y vir 3 pues vámonos con los fragmentos estos por aquí ya que estamos de los que han muerto y me voy a curar que para curarme para curarme era q elijo un plasma de estos mismos le doy a r y nos curamos y le vuelvo a dar a q para poner nuestro amigo el robo para no curarnos sin querer gastar porque se gastan y vamos a ver si aquí 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 vamos a abrir el panel vamos a desconectarlo que nos va a dar unos cuantos de fragmentos de estos más estos fragmentos nos sirven para mejorar a nuestros amigos dime mini drones donde para allá si estoy viendo allí un molino a 192 metros 200 y pico y para ya hay más cosas el mapa si no recuerdo mal me decía aquí donde hay que ir o eso es lo que yo tengo señalizar en el mapa no allí es donde hay que ir supuestamente yo estoy aquí y aquí allí hay que ir allí vale pero antes voy a mirar esto que está más cerca y lo estoy viendo y luego me voy para allá venga a ver qué encontramos por aquí tengo 10 de munición nada más cuidado la tema cruza por aquí no me quiero caer al agua y morirme que ya sabéis que ricoberto no sabe nada hostia podríamos matar este entre todos yo creo que sí el tema cambia de munición hay no que eso es para curar venga otris bir entre todos yo creo que lo matamos me hace munición no puedo vale voy a quitar su primera armadura yo porque esta gente son un poco lentos a ver si me lo matan otra vir 3 está a punto de morir tío no muera vir 3 ha muerto vir 3 vamos a intentar resucitarlo pobrecito vir 3 donde está allí vir 3 vuelve no sé ni lo que estoy yo que voy a morir yo 4 de vida yo corre con un cacharro de esto y un salón ay dios mío no me muerto de puto milagro usa otro vámonos ostris que te van a matar y no es plan te van a hacer una cosa a ver si no me caigo ahora yo al agua y la liamos está subiendo mucho el nivel de la tormenta madre mía es que no me acuerdo ya que hace tanto tiempo que no juego que se me va la pinza ya no me acuerdo de muchas cosas vamos ve para acá para acabar el nivel de la tormenta que está a punto de subir al máximo y ahora mismo no tengo yo como hacer frente a eso vale otro se está recuperando de armadura y de vida eso significa que se ha quedado atrás él aunque yo sigo escuchando por ahí sus explosiones pero bueno aquí vienen otros 1 y 2 es que no tengo munición tengo 1 tengo que coger plantas no para hacer munición de blaster plantas y mucos pues eso vamos a ir si aquí tengo estos son plantas coño mucos mucos y plantas con esto ya me puedo hacer 15 mejor que ninguno son 15 ya tengo 16 una hogare o cruzaré madre mía es pisa al agua y es que será que soy un robot y hace cortocircuitos porque vamos a ser pisa al agua y ya me he quedado medio muerto con el juego de los huevos en esta planta nueva receta de bloqueada suero de resistencia plus vale pero yo no quiero ahora eso yo quiero esto que necesito mucha munición pues venga vamos a ir para allá que es donde está supuestamente lo que estamos buscando hay el mío hay muchas plantas vamos a cogerlas también ya que estamos hay muchos beers así que hay que hacer más munición antes de ir para allá hola tú quítate ostrich coño no me deja pasar puto ostrich me cago en su padre y que hay otra planta y no esto vale pero y esta planta dónde está vale munición 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 tú crea munición ahí por un tubo y sin miedo vamos a ponernos también un vendaje de esto esto 9 esto nos cura esto es vale esto sin cura vamos a tener la mano vamos a lo ya total yo venga vuelve mini drone y vamos a ver que nos encontramos para quito esta gente y nos hacemos de uno nuevo no venga más eso a ver o tris ayudarme con necesito un momento vale perdona que me están llamando de por teléfono del trabajo he tenido que contestar al final viernes más horas y pasan estas cosas hay menos tiempo para grabar pero yo no me quejaré porque el trabajo es dinero venga a vivir vámonos para acá y a ver si matamos a todos los que quedan ahí entre los tres pero sé que podéis ahora hacen más daño que antes o me lo parece a mí y sacaron un parche en el tiempo que yo está de vacaciones forzosas y parece que sigue caras revientan más eso es bueno porque me hacen ahorrar un poco de munición vamos a ver aquí cómo vale la he creado así que bueno ya que estamos vamos al ionizador para bajar y vamos a guardar la partida que hace tiempo que no guardo vale ya vienen aquí bueno yo me muevo y entre estos se los cargan seguro tío vir 3 venga no le deis a vir 3 qué cabrones ostres tío hace algo que estáis ahí los todos como tontos se van a cargar pobre vir 3 hasta que no lo mejore y lo van a reventar mucho pero bueno da igual ahora cojo otro yo no necesito que los ostres se los carguen pero los ostres están como tontos ahora ¿qué les ha pasado? ¿dónde está el otro ostres? ostres tío deja de seguirme a mí ataca a esa gente que nos está atacando míralo hay veces que se ponen a seguirte en vez de atacar tío ostres ataca ahí eso es ah vale que yo les mando con vale con controles ¿no? algo así y van a donde yo les diga vale bueno pues venga vamos a levantar a otro vir madre mía el enrevesío que tienen aquí para levantarlos vale levantado vámonos vir 3 a ver si ya no te mueren más voy a coger todas estas plantas para hacer nuevas munición y todas estas cosas que hagan falta hacerse ahí hay más pero bueno esto va a ser fácil algo así digo ah vale no hace falta tú simplemente haces clean el terreno y ellos van si hago click sobre un enemigo le atacan vale pero lo demás no solo este ostres 2 vir 3 ¿qué hacéis? ostres 2 que se ha quedado a pillar el pobre tú ostres 2 por aquí rodea la mierda esa ostres 2 ahora venga atacar ese reventarlo y ahora a ese reventarlo bueno y vir 3 ¿dónde se ha quedado? no sé bueno yo voy a por las plantas y vamos a seguir explorando un poquillo al final madre mía pensé que esto está todo lleno de bichos de estos no me van a dejar tranquilo ah mira ahí hay una caja pues yo lo siento pero vamos atacar creo que con esto le mejoraba la armadura a los míos no lo veo pero bueno se los han cargado que era lo más importante aquí hay más munición vamos a cogerla y vamos a cruzar por allí que es más seguro que no me quiero caer en el agua estamos de salud un poco chungo y no tengo como se hacían con las plantas con cada 12 plantas vale puedo hacer dos más de reparadores vamos a usar uno y vamos ahora a poner nuestro amigo el robón que nos diga además para dónde hay que ir porque estamos un poco perdidos vale para allá usted tuvo la tormenta es un pajarito atacar al pajarito otro pajarito atacar al pajarito yo porque no atacaría al pajarito ah porque no es malo bueno vale pues yo sí que voy a hacer esto lo que no entiendo es porque hay rayos ya allí un chip ahí hay dame chip aquí tormenta eléctrica ya cuidado hostia me cayó un rayo en lo alto yo pero por qué si todavía no ha llegado a lo de huracán y tormentas yo no entiendo esto vale ahora ve que todo sabe por dónde podemos cruzar sin mojarnos o matarnos adiós estoy tonto tío yo pensaba ¿se acordáis que antes salté y pudo subir a la piedra? pues ahora no ahora se muere automáticamente pues nada pues ahora estoy en el quinto coño tengo que volver a hacer todo esto pero bueno quien dijo prisa dijo miedo dijo nada nadie yo por lo menos no así que vámonos para allá vamos a hacernos un de esto y vámonos para allá a ver cómo conseguimos cruzar sin que nos revienten mucho voy a repetir todo lo que he repetido antes yo solo para que no lo veáis dos veces y ahora vuelvo en directo con ustedes cuando esté otra vez por donde estaba antes más o menos que yo creo que me han colado por aquí por en medio de estas rocas a ver si puedo se te va a intentarlo a ver Rigoberto por tu madre no te caigas abajo salta tengo enemigos no sé dónde ni por qué allí viene uno vale aquí tengo un montón de plantas que las voy a coger y voy a poner aquí un ionizador lo vamos a usar para bajar el nivel y vamos a guardar de nuevo hostia la que he salido aquí en un momento esto que son renos lol los renos de papá noel serán mejores los renos de papá noel que el bir no creo hostia no lo sé pero yo me voy a hacer hostia los cuernos los cuernos que meten si me subo aquí a la nieve me siguen aquí o no son capaces no son capaces vale uno que esté muerto a ver si es verdad que pegan esa hostia de verdad que se cargan a hostrix 1 o no se han cargado a hostrix 1 recuperalo antes de que sea tarde me van a matar tío y al final se me va a ir hostrix 2 que tiene un tiempo para recuperarlo en la que vamos a ver madre mía ha recuerdo las que está liando que se me olvida como se las teclas y las combinaciones que tenía que hacer vale como ahora nos van a atacar un millón y medio o no parece que ahora no al cargar a partir de aquí bueno pues nada vamos a continuar para acá si se han ido ellos solos pues no sería lo que me quede vamos a ir ventilado aquí ah mira aquí tenemos vamos a marcar esto entonces para luego venir con nuestra nave pero a ver si consigo encontrar un necesitaría encontrar ah mira hay una torre y así podemos llamar a la nave y venir con la nave a recoger esto y luego seguimos explorando para allá nada más está muy cerquita así que vamos a hacerlo vamos a activar la baliza de aquí porque por lo menos nos va a gelar ahora la radiación no hace falta pero que no me había dado cuenta que esto estaba tan cerca pero podemos llamar a la nave verdad vamos a esperar que se active guardamos llamamos a la nave y con la nave vamos a esa caja que nos daba un chis creo recordar o dos como se pilotaba para esto que yo ni me acuerdo a entrar por cierto se supone donde está la caja tío ahí vamos a por ella pulsar está utilizando cancho todavía no vale esto es diferente hay que darle vale cuando usted hay que ponerse justo encima ahora usa el gancho ahora sí vale esto es otra cosa que han metido en el parche y tenemos un chis y algo más y vamos a hacer una cosa vamos a parar aquí nuestra nave para que recupere energía como era con él no primero el exil para abajo salimos y nuestra nave tenemos para mejorarla ya o todavía no estas cosas las tenemos que buscar tenemos en la nave vale 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 esto ya lo recuerdo ahora entonces deberemos de buscar un sitio donde nos vamos a guardar esto ya que lo hemos conseguido y vamos a ver hacia donde vamos vamos ahí en esta dirección mismo donde está Vir3 y los hostris que se me han quedado aquí un poco pillados aquí están los 3 vamos a ir a esta caja por munición ya que estamos y más plantitas que hay aquí y pues no sé a donde vamos ahí tendremos que ir a algún sitio allí hay reno cuidado con los renos que los renos meten unos cabezazos que no vea son casi peor que los osos la vigente y hay que seguir en esta dirección que parece ser que es donde está lo que estamos buscando pero ahora por aquí no puedo cruzar ah por aquí sí vamos por aquí adiós pero no puedo dar la vuelta por aquí me muero vámonos para allá por aquí tampoco voy a llegar así que hostia que hay un robo grande de esto quien dijo miedo vamos a cargarnos lo que creo que nos daba algo guay venga ustedes amigos estáis todos conmigo venga voy a ayudar un poco me voy a quitar la primera capa de eh cuidado me voy a quitar la primera capa de armadura ahora vamos dadle todos venga 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 ya se ha despertado la otra armadura no me puedo quedar sin munición es muy importante porque ahora va a empezar a sacar venga que los matamos vamos a hacer disparos cargados que creo que son mejores hay que cargarse esas mierdas que no se cure vamos que está muerto me queda sin munición matarlo a ustedes por favor ahora me puedo hacer munición corre hijo de puta pero matarlo nada tengo que matarlo yo ahora si yo estoy un montón de fragmentos y piezas mecánicas vale pues ya tenemos piezas mecánicas no se para que eran ah para traer cristales pero ya las tenemos y ahora que cruza para allá si este estaba protegiendo el camino si ya lo veía yo vení esto pues venga vamos a cruzar por aquí que podemos muy bien Rigoberto y vamos a ver que nos encontramos vamos a coger un poco más de humus de este 15 de munición me pasa muy poco vamos a coger todas las plantas que podamos antes de irnos para allá no está muy lejos esto no drone 200 metros lo que sea el antídoto está listo como ah ya tenemos el antídoto ya podemos hacer el antídoto vamos a atacar ahí esto que es una planta medicinal tú déjame ostres dale ahí dale a este primero estos son muchos tengo que ayudarlos tantos muertos bien venga pues no sé si tengo esto pero lo necesito una batería ionizador vamos a hacerlo porque está la está muy muy subida la radiación en la tormenta el nivel de tormenta y hay que bajarlo y nada vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos dejarme pasar coño que pesados son esto que es podremos extraer hostia podremos extraer mineral pero antes de enfrentarme a ese voy a comprobar vale ya me ha visto pues venga entre todos podremos con él necesito munición eso lo primero cuidado que me ha disparado con 15 de munición voy hace poco es que se han cargado a ostris o a vir que diga y a ostris también no para ostris lo tengo que recuperar como sea venga recupera a ostris por lo menos este no es ostris este es vir a ver primero esto vale así así y así este era vir venga ahora ostris corre ostris vuelve a la vida uy madre mía no he perdido a ostris no una célula de energía para que me da una célula de energía no he perdido a ostris por culpa tuya mamarracho mierda ha muerto a perder no tengo munición no ostris uno confío en ti no tengo munición de ningún tipo tío bueno por lo menos tengo municiones de cura para ostris no me da cuenta me han reventado me ha caído una bomba de estar en lo alto cuántas muertes he muerto más veces hoy cuántas muertes he muerto cuántas veces he muerto muerto y más veces que todas las anteriores en los anteriores capítulos madre mía y mira que había muerto unas cuantas en los anteriores capítulos pero aquí estoy muriendo como un tonto ay dios mío bueno vamos a dejar vamos a hacer una cosa van 25 minutos lo vamos a dejar aquí vale y yo que sé en el próximo capítulo continuaremos a ver qué pasa porque entre unas cosas y otras no por nada vamos no es que le tenga yo vale la piedra de minera está ahí ya iremos a por ella vamos a hacer una cosa espérate vámonos para acá vamos a abrir ventilado este y vamos a mirar una cosa y si no nos despedimos así que es donde había que venir esto que es pieza de la nave o sea que nuestra nave ahora tiene más capacidad vale y ahora según el mapa en búsquedas mapa vale aquí no acción de que y según el mapa esto que estoy no ah vale ya esos son puntos de para las tormentas aquí un ventilador bueno a ver tu patron dime que hay por ahí si es lo que hay para allá esas cosas y estas están más cerca más y primero aquí que hay dos cositas cerca una vez si puedo cruzar que esa base otra pero si puedo cruzar por aquí va a ser que no por aquí sí no tampoco por allí espérate que aquí hay un montón de cofres y de cosas tú y de plantas vamos a cogerlo porque todo esto nos viene bien nos van a dar munición los cofres las plantas nos van a dar también para hacer munición u otras cosas que queramos hacer hola ¿nos reventáis o no? ¿estáis por aquí ostrich? tío vamos reventadlo ostry muévete tío ostry uno ayuda ¿por qué no atacan? se han quedado como tontos ahí ¿qué hacéis? bailando ay dios mío ahí ahí dale ahí fuerte ahora vamos y a este que queda uno ayuda a ostry es uno coño hay que ver cómo sois ¿eh? soy unos flojos tío las que leáis para matar a alguien vale aquí hay otra caja vale perfecto puedo más de venir luego a poner nada por ella bueno a ver si me dejan que está llena de bueno yo creo que los ostry se pueden encargar de ellos puta madre ostry que estoy a 20 de vida tú espera ¿tengo suero? sí uff voy a crear otro por lo que pueda pasar vamos ahora que gasto un poco de munición ¿no? ay dios tú que le hemos ido a los 30 minutos esto no puede ser ¿eh? ¿tú te mueres? va en tonto algunas veces esta gente ¿eh? te la encarga de abrir tío ha más resucitado uno cualquiera este mismo venga ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video